vamos a ver cómo recrear una superficie a partir de líneas, en este caso tengo aquí un croquis de una escurda de nivel, la opción que tenemos aquí es crear superficie, crear superficie, me pregunta aquí el estilo que yo quiero, en este caso aquí tengo en este de uno a cinco, me va a representar las curvas de nivel de un metro y de cinco metros, le doy ok, voy a ver aquí cómo está este estilo, le voy a dar clic acá, para ver cómo está configurado, me voy aquí a curvas, busco aquí el intervalo de curvas y aquí me aparece el intervalo de las menores en un metro y el intervalo de las mayores a cinco metros, esta es la configuración que tiene, por eso se llama curvas a un metro y a cinco metros, aquí controlo lo que son los valores de los intervalos y en smoothing le voy a dar aquí verdadero para que se suavicen las interpolaciones de las curvas, en este caso le voy a poner aquí, le voy a dar incrementar, hasta este punto le doy a aplicar, ahora para que pueda yo modificar, ahora para que pueda yo modificar la visualización de las curvas, en este caso quiero que las curvas de nivel, las pequeñas, las menores sean de color amarillo, voy aquí, a display, vista en planta, las curvas las quiero en amarillo y las mayores las quiero en rojo, ok, ahí manipuló esa opción, le doy a aplicar, aceptar, le vuelvo a dar aquí ok, ya está manipulado mi estilo, le doy ok, y es el estilo con el que se va a recrear esta superficie, muy bien, ahora lo que voy a hacer yo es irme a la opción de definiciones, si, de la superficie, viene la opción de curvas y de objetos de dibujo, si le doy aquí, y objetos de dibujo, doy un clic derecho, adicionar, viene aquí que yo puedo crear a partir de, las curvas a partir de objetos como puntos, líneas, bloques, textos, en 3D, triangulaciones en 3D, y igual, caras de polilínea, objetos de polilínea en 3D, muy bien, ahora lo que voy a hacer yo es omitir esto, no voy a ocupar ninguno de estos tres, y ahorita vamos a ver por qué, por qué se ocupa aquí por líneas, en este caso líneas, perdón, línea, vamos a hacer una línea aquí, aquí para acá, voy a desconectar el snap, F3, línea, enter, voy a cambiar el color de la línea para que se lo vean, la rojo, ahí está, bueno, pues una línea, una línea y una línea en 3D, tiene la desventaja de que cada vértice maneja un valor Z diferente, ¿sí? en este caso, vamos a suponer que partimos de la curva de nivel que está en la 5, vamos a ver cuánto tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, esta sería el nivel 8, 8 metros más 8, si quiero manipular la elevación de cada línea, tendría que seleccionarlas todas, y cambiarle aquí dos valores, el del valor Z de inicio, y el valor Z final, ok, es más fácil ocupar las polilíneas, voy aquí a PL, y vamos a dibujar la curva de nivel, desactivo el polar, ahí está para trabajar más fácil, me voy recreando la polilínea de la curva de nivel, ahí está, hasta acá, me sigo con las subsecuentes, así hasta completar el dibujo, bueno, ya tengo recreado aquí el dibujo de las curvas, voy a seleccionar todas, ahí está, me voy a cambiar el color, para que me podamos ver, me voy a poner un color azul, ahí está, ahora vamos a anotar una cosa, que si selecciono todas las curvas, aquí tengo un valor nada más, de elevación, estoy manejando ahorita el valor 0 para todas, así tal cual, bueno, ahora lo que voy a hacer es irme aquí a las definiciones de superficie, donde dice curvas, clic derecho, adicionar, descripción, le voy a poner aquí curvas de nivel, ok, ahora selecciono las curvas que hice, le doy enter, ahí está, se creó una superficie que de momento está plana, muy bien, ahora vamos a ir manipulando las elevaciones de cada, de cada polilínea, la primera, que es la más 8, elevación 8, la segunda, elevación 7, tercera 6, y me voy una por una, muy bien, ahora, doy un clic, a la superficie, está seleccionada, voy aquí al, al tour space, selecciono la superficie, le doy un clic derecho, review, ahí está, ahora se ha creado la superficie, ahí está, a partir de la información de las polilíneas, por último, lo que voy a hacer es crear un layer, curvas, donde voy a guardar, el dibujo de las curvas, buscamos curvas, ahí está, el layer lo voy a apagar, y listo, si necesito modificar la elevación de alguna curva, lo puedo hacer directamente, desde el valor de la polilínea, para que se refleje el cambio aquí, es más rápido, manipular las elevaciones de las polilíneas, porque es un solo valor, a diferencia de las, de las líneas, o las polilíneas en 3D, ya que se tiene que manipular en esas, nodo por nodo, lo voy a aquí reconstruir, está bien, y esa es la forma, como podemos ocupar las polilíneas, para recrear una superficie, ojalá les funcione, si tienen alguna duda o comentario, los espero, gracias.